...hierva de chabacal para que dure hasta el final. Y un poquito de cunt de amor para espantar el escozor. Ay, qué vergüenza. Hace cuánto llegó, no lo sentí llegar. La verdad, tengo un ratito viéndote a escondidas. ¿Y sabes qué? Eso lo he escuchado en otra parte. ¿Qué era lo que estabas recitando? ¿Dónde estabas, Ginger? Oye, Nino, ¿qué te pasa? ¿Ahora me vas a estar controlando la vida? ¡Primo! Primito. Primito, necesito que me hagas un favor. Sí, necesito que me lleves en tu coche. Ey, ¿quién te crees tú para venir a dar órdenes? Oye, no le hable. Un momento, un momento. Yo no estoy dando órdenes, queridita, ¿sí? Solamente quiero que Nino me haga el favor de llevarme... Nino, es mi novio. Y no te lo vas a llevar porque estamos hablando. Ah, ¿sí? Pues podrás ser tu novio, pero primero fue mi primo y yo puedo hacer con él lo que a mí se me venga en gana. ¿Verdad? ¿Verdad, Nino? Sí, pero no puede ser después, Luzmina. Uy, ya oíste. Pierde. Un momento, un momento. A mí, ninguna vieja rogona me viene a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Rogona? ¿A quién le estás diciendo rogona? Ay, ¿no fuiste tú? ¿No fuiste tú la que invitó a los niños ricos de anoche? Sí, los invitó y te les estaba reparando como una mantequilla. ¡Ya, ya te! Bruja. ¡Chismosa! ¡Por tu culpa se armó la pelea, Ginger! ¿Peleas? La que se te va a armar ahorita por bocola. Bueno, bueno, bueno. ¡Niñas, niñas, ya! ¡Ya no peleemos! ¡Silencio! Bueno, bueno. ¿Y ustedes qué? ¿Adiós? ¿Adiós? ¡No, por Dios! ¡Ginger! ¡Cálmate, por Dios! ¿Pero qué es lo que pasa en este barrio que no salimos de una bronca y ya nos estamos metiendo en otra? ¿Dónde creen que están? ¿En una gallera? ¡Ya! ¡Ella empezó, maestro! ¡Ya, Luzmila! Por eso digo que mi tía abuela Mercedes me enseñó casi todo lo que sé. ¡Ay! La extraño tanto. Ella decía que cuando uno recitaba las fórmulas le quedaban mejor. Porque era el resultado del amor. Pues fíjate que eso debe ser costumbre de algunos técnicos. ¿Por qué anoche alguien escuché diciendo lo mismo mientras yo...? Arnica pura que el dolor le cura. Manzanilla para que ella no riña. Y tila que lo adormiga. Bueno, olvídalo. Lo que sí estoy seguro es que si tú agarras una gotita de tu dulzura y la mezclas con otra de tu encanto, el resultado debe ser maravilloso. Muy maravilloso. Karina, ¿sí está Marcos? El ingeniero Marcos está encerrado con esa mujer, la tal Maritza Ferrer. ¿Cómo será que hasta pospuso la grabación de hoy para mañana? Y todo para quedarse ahí con ella. ¿Están en el laboratorio solos? Sí, y quién sabe qué cosa le estará diciendo esa tipa. Mira, Karina, te voy a agradecer que no estés haciendo ese tipo de comentarios ante la gente. Como usted diga, señorita. Y para que te quede claro, el ingeniero Marcos lo brilló. Nos vamos a casar muy pronto. ¿Oíste? Muy pronto. Muy pronto. ¿Está bien? Sí. ¡Súbete! ¿Ah? ¡Súbete! ¿A dónde crees que van? Creo que el maquillaje está listo. Ahora solo falta probarlo en una de las modelos. ¿Para qué si estamos nosotros? ¿Qué está haciendo, ingeniero? Pues, simplemente para probarnos el maquillaje. Ven. Pero, ¿dónde? Ven. Donde quieras. No, no. Me da mucha vergüenza. Mejor me lo pongo yo. Pero, ¿por qué vergüenza si somos dos personas adultas? ¿Por qué? Porque nunca he visto a un hombre tan cerca y así. ¿Nunca? Y, bueno, ¿qué tal que la fórmula no funcione y le dé una reacción alérgica? No, mejor no. En ese caso, ya que los dos hicimos la fórmula, los dos no las probamos. ¿Qué tal si comisas tú? Ven y pónmela. ¿Por favor? Bueno, pues, si usted insiste... Ahora, solamente tenemos que esperar a ver qué efecto hace. Pues, ahora me toca a mí. ¿El cuello está bien? No, no, en el cuello no. Es que me dan muchas cosquillas. Este es mi punto débil. Ay, perdón, 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 perdón. Qué pena contarle esta intimidad. Me da vergüenza. No, no, no. De todas maneras, forma parte de nuestro trabajo. Y no te preocupes que no voy a hacer nada de indebido. Permiso. Anhelo amarte sin tropiezo. ¿Qué está haciendo, ingeniero? Simplemente que seque la piel. Tranquil. Y derribar esas mil barreras. Quiero hacerte muy feliz. Anhelo amarte en contra de el tiempo. Anhelo ruego y aunque tus ojos sigan en el cielo.